Vamos a noticias económicas y es precisamente aquella la que informa en el penúltimo IPOM del año el Banco Central. La economía chilena crecerá de acuerdo a la proyección entre un 2.25 y un 2.75% durante este año de acuerdo al Instituto Emisor. Esta nueva estimación es menor a lo proyectado durante junio cuando se entrega ese IPOM en el sexto mes del año. Se consideró ahí un crecimiento entre 2.25 y 3%. Según explicó el Banco Central, este recorte se debe a que la actividad perdió fuerza durante el segundo trimestre del año con un impacto en el mantenimiento de faenas mineras y consecuencia además de las fuertes lluvias. Queremos hablar de este tema, de lo que entrega el IPOM como cifra y además de las proyecciones que hay para no solamente el 2024, 2025 y en parte a 2026 junto a Carlos Smith, docente del Centro de Investigación de Empresas y Sociedades de la Universidad del Desarrollo que está junto a nosotros ya. ¿Cómo estás Carlos? Muy buenas tardes. Hola Cristian, buenas tardes. Gracias por la invitación. No, por favor, muchísimas gracias a ti por este minuto y analizar este informe de política monetaria que es el penúltimo, pero a mi juicio casi más relevante porque ya el que viene a fin de año están todas las cartas listas, ya está jugado el año, así que este es el que finalmente da una cifra muy cercana a lo que va a ser. ¿Está dentro de lo que tú proyectabas estas cifras que se han dado a conocer? Sí, la verdad es que ha estado bien volátil si uno mira los imágenes hacia atrás. Uno se da cuenta, ¿no es cierto?, que tuvimos un primer trimestre muy auspicioso con un crecimiento bastante importante que llevó, ¿no es cierto?, a muchos pensar de que podíamos alcanzar ese 3% de crecimiento que el ministro de Hacienda había partido diciendo, ¿no? Y sin embargo, las cifras que tuvimos después y especialmente lo que mostraba el comercio cuando veíamos las cifras mineras que eran las que estaban apalancando el crecimiento principalmente, uno decía, bueno, esto parece que la demanda y la actividad va a ser bastante menor y efectivamente este ajuste que en promedio, ¿no es cierto?, es un 2,5% de crecimiento, yo, mi perspectiva es que yo creo que va a ser menor a eso, yo creo que va a ser más cercano al 2%, con un deterioro particularmente del consumo privado y básicamente pensando en lo que va a pasar con el empleo hacia adelante y esto es de alguna manera también lo que ha pasado con la inversión, o sea, la inversión es la que genera los empleos de largo plazo y la inversión particularmente no minera, porque la minera está bastante más robusta y está de alguna manera compensa esa caída, está alrededor del 17% del PIB y eso está bastante más bajo del promedio histórico previo a la pandemia. Claro, y además que hubo un gran proyecto que era blancadoso, el impulso que le dio a la minería, que esto ya en los próximos IMASEC tampoco va a tener ese elemento de comparación y eso puede generar también una caída dentro de la actividad, particularmente cuando vemos la minería, pero es muy relevante lo que dice Carlos a propósito del empleo cuando no tenemos buenas cifras, cuando la informalidad sigue creciendo y además la proyección no solamente para este año en torno a lo que tú estableces, lo que dice el IPOM en torno al 2.25, 2.75%, sino además que el 2025 y el 2026 también tienen cifras aún más bajas que esto. ¿Y cuál es el impacto real que hay en torno a estas proyecciones en el empleo? Mira, lo que hemos visto, y el Banco Central lo viene diciendo hace rato, por ejemplo, el índice que mide la cantidad de empleos de ofertas laborales en Internet ha ido cayendo consistentemente en los últimos meses, en los últimos años y fuertemente en todas las regiones y eso te demuestra esta debilidad y además pensemos en lo siguiente, hemos tenido varias legislaciones, varios cambios legislativos que han ido encareciendo de alguna manera el costo laboral para las empresas, pensemos en la ley de 40 horas, pensemos en el salario mínimo, también lo que se está tramitando ahora, no sé, toda esta negociación ramal, todas estas cosas vienen a encarecer y ponerle de alguna manera más trabas a estas contrataciones y la verdad es que, como te decía antes, la inversión ha venido cayendo y esa inversión, lo podemos notar, la inversión en algún minuto subió, pero básicamente ha estado centrada en, incluso eso es lo que se espera hacia adelante, mucha reposición de maquinaria, de capacidad, en disminución de costos, pero no en la generación de empleo y ahí es donde el Banco Central también hace, de alguna manera, dice sobre esta débil generación de empleo hacia el futuro, por lo tanto, algo tenemos que hacer, algo tenemos que hacer para poder destrabar todas estas incertidumbres que hoy día están generando que muchas empresas terminen yéndose a otros países, o sea, te cuento, estamos conversando con una empresa que ha tenido algunos problemas acá en términos de permisos y todo lo que ha sido la tramitación de estos estudios de impacto ambiental, etcétera, que se fue a Brasil y en Brasil la verdad es que se comprometieron las autoridades brasileñas en que en tres meses tenían la respuesta de todos los trámites, o sea, estaban firmados, digamos, entonces eso yo creo que es súper importante que hoy día, en términos de permisología, en términos de destrabarlo, de tener claridad, por ejemplo, lo que va a pasar con el tema de las pensiones, digamos, de los ahorros previsionales, etcétera, yo creo que todas esas cosas hay que ir solucionándolas para poder darle este impulso al crecimiento. Claro, y además hago un punto ahí con lo que tú cuentas de esta empresa, es que políticamente hablando es muy cercano a la posición que tiene el presidente Gabriel Boric, el presidente Lula da Silva, entonces, claro, uno tendría obviamente a comparar, pero además a preguntarse por qué se puede hacer en Brasil cuando hay un primer mandatario de esa tendencia política y no acá, que es de igual tendencia o al menos cercano en relación a ello, entonces ahí es la interrogante que surge. Ahora, Carlos, ¿cuánto hay de interno, cuánto hay de freno en todas estas discusiones que tú planteas de medidas, de discusión, de proyectos, y cuánto hay de externo también en un contexto mundial de bastante inestabilidad? Sí, el IPOC también lo dice desde el punto de vista externo, es un menor impulso, hoy día hay temas con China, ¿no es cierto?, que hemos estado esperando mucho tiempo que China ponga de verdad los incentivos para, particularmente, el sector construcción, que a nosotros nos golpea muy fuerte con el tema del cobre, ¿no es cierto?, pero no lo ha hecho, o sea, está apostando finalmente a un crecimiento de la demanda interna más que otra cosa, y por lo tanto, desde esa perspectiva, la forma de hacer negocio de China ha ido cambiando, y yo creo que va a cambiar para siempre, o por lo menos por un par de años, y por lo tanto, no vamos a tener que esperar crecimiento, no podemos esperar crecimiento como los que habían antes, y por lo tanto, tenemos que manejar esas variables, entonces, y sumémosle a eso a Estados Unidos, que claro, va a empezar una baja de tasas de interés, pero de todas maneras, le puso un freno a la economía, por lo tanto, el crecimiento seguramente no va a ser el que también esperábamos. El mundo va a crecer al 3%, seguramente, y nosotros vamos a crecer menos que eso, yo creo que eso es insuficiente, y el resto yo creo que es interno, yo creo que el impulso a la inversión, yo creo que hay muchos temas internos, y entre otros, los que mencionamos, el tema de la seguridad, que es esencial hoy día para poder generar esas certezas. Sí, una última pregunta, porque hablamos de crecimiento, hablamos de consumo interno, hablamos de inversión y la inflación, para ti, ¿qué análisis hace de la proyección que hay en torno al 4.5% y que está alejada de la meta del Banco Central? Sí, yo creo que, bueno, hay temas puntuales, lo que va a significar los siguientes ajustes en términos de la electricidad, ¿no es cierto?, que aún quedan, y por lo tanto eso va a tener una fuerte influencia. Yo soy de la idea de que va a ser un poquito más bajo que eso, básicamente por la debilidad en la demanda, yo creo que la debilidad va a ser un poquito más grande y por lo tanto esa debilidad en la demanda va a traer de alguna manera mayores holguras por ese lado, digamos, de no presionar tanto los precios, además de un tipo de cambio que seguramente va a estar más cercano a los 900 que a los 950, creo yo, a pesar de lo que está pasando coyunturalmente hoy día, y por lo tanto va a haber también menos presión por ese lado, igual con los combustibles. Muy bien, Carlos Smith, nuevamente muchísimas gracias, docente del Centro de Investigación de Empresas y Sociedad de la Universidad del Desarrollo, que te vaya muy bien. Gracias, Cristian, que estés muy bien. Igualmente.